Bajó la pelota notable Kevin Méndez Y ahora el Vasco, Aguirre Garán Y centro, Abel Engancha el once, cayó Rossi Viene Mancilla, el centro, Abel De frente enseguida, rápido a la segunda Hacia la derecha, y lo que hace muy bien Peñarol ahora Cuando llegue, tiene la posibilidad de levantar el centro, lo levanta Y Peñarol, de revisión, no le he visto perder una El cepillo, se la lleva al nueve, arranca Franco González Tocó para Abel en el área, Abel Viene el Vasco, prepara el centro, Mancilla Peinó la pelota, la corre, Abel Garay, viene el Vasco, sigue Aguirre Garay, centro Corra, acabé el gol Gol Garay, viene el lång Gracias por ver el video.